Como tú pudiste engañar mi amor Después que te entregué todo mi corazón Todo fue un juego para ti No tienes perdón Me entregué ciegamente pues yo sin saber Que tú lo que querías no era mi querer Me equivoqué, hice un error Yo fui la que perdí ¿Por qué me pagas así? Yo no merezco esto de ti Mataste mi ilusión Y los sueños que sentí desapareció Tú me rompiste el corazón en mil pedazos Y lastimado se quedó por tu traición Fuiste mi vida, fuiste tú Lo que decías Y ahora mi alma en lágrimas ya se quedó ¡Maldita! Te entregué mi vida, te di mi calor Te di lo más bello de mi dulce amor Sincero y fiel yo siempre fui Me rendí a tus pies Canciones y poemas siempre te escribí Al cielo yo te puse y nunca te bajé Siempre anhelé ser muy feliz Feliz, feliz contigo amor ¿Por qué me pagas así? Yo no merezco esto de ti Mataste mi ilusión Y los sueños que sentí 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 ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video